Ahorita es día 10 Y mira, estamos en un lugar donde venden muchos dulces y galletitas Mira, vamos a pasar por aquí Y ahora para este lado Y nos dieron a probar estas Que están rellenos de Nutella Mira todos los dulces de todos los caramelos, de todos los colores Y todo está naranja Entonces nosotros compramos Unas de estas Porque están un euro, compré una de pistache Y una de sabor fresa Y venden muchas cosas Y todo es de la marca amarilla Todo es amarillo Las paredes, todo Hoy vamos a comprar algo chiquito Para comernos antes de ir al castillo de Versailles Y porque hoy es otra vez día 10 Pero ayer cuando no estaba grabando Nos movimos en el camión En la noche Para ver a París eliminado Pero hoy no cenamos Porque no traemos comida Así que hoy traemos muchas cosas Que comer Por si el caso No alcanzamos a comer Cuando estemos en el castillo Así que los veo en el castillo Hola Estamos en otro autobús Diferente Que el de normal Así que como vamos al palacio de Versailles Tuvimos que tomar otro autobús Y este autobús Está como 5 o 10 veces mejor que un autobús Andamos en un mundo y pobre Este es de lujo Así que les vamos a enseñar el tour de 1100 Ahorita está juntado este Mira Está muy bien Porque es de piel Así que No necesitamos alcohol No, ya te puedes dormir muy fácil Aquí tenemos Aquí Por acá abajo Prende La luz La luz Prende La luz Que prende Pero ahorita no Cuando está de noche Prende la luz de acá abajo Y se ha todo iluminado por acá Y luego Tenemos aquí Donde poner El teléfono Y En el otro no Y Lo mejor El cargador Esto es lo mejor Y luego Aquí Ahí tenemos a todos Para agarrarnos El piso Mira El piso está de madera Mira Madera Y allá está el fondo Tenemos una tele ahí Tenemos las luces azules acá Que no tenemos Tenemos Aire Que sale De aquí Aire Que sale De aquí De ahí Y De ahí El otro Y aquí Lo mejor Señal de wifi Ahí arriba Mira Ahí arriba Tenemos más espacio Donde poner Las maletas Ahí arriba Sí Tenemos este Nosotros Para poner Sí Para poner el brazo Y en el otro No Ay Ay En el otro No tenemos Así que Está muy bien Ah Las cortinas También Mucho más Nuevas Que las otras Se ven nuevas Y ahora Vamos en camino Y es como 45 minutos Excepto que Tenemos que estar En una cola Nada más Para salir Del estacionamiento Así que Un poco más Que 45 minutos Un poquito Ahora les voy a enseñar Cómo está afuera Y les voy a recordar Hoy es día 10 Así que estamos A mitad Del viaje Vamos a ver Vamos a ver De Luis XIV El rey Sol Al rey En realidad Prefería Molière Este hombre Que solía escribir Muchas sátiras Es que se volaba Mucho De la gente Molière Su teatro Era la comédie Française La comédia Francesa Que está ahí Al lado Del Louvre Este hombre Molière Escribía Muchas sátiras Tal vez Conocen El médico Apalo El abarro Son las famosas Obras De Molière También De la época De Luis XIV Del siglo XVII Francesa Oigan Estamos Aquí recorriendo Este muy grande Distrito XVI ¿Se acuerdan? Que corresponde En realidad En tres pueblos Hasta 1860 Por aquí Era el pueblo De Passy Este pueblo De Passy Se unió A París En 1860 Para formar Este barrio Más residencial De la capital Que es el 16 Para que saben Cómo fijarse Dónde estamos Tienen aquí El nombre de la calle Por encima Tenemos el número Del distrito Dónde estamos Estamos en los jardines De los jardines De los orillitos De allá Para allá Nuestro guía De ahí Nuestro guía Se llama Nadia El número de la calle ¿Qué es el número de la calle? 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 Dileles que eso que se oye es que están practicando. Sí, eso que se oye es que la gente es en otro pueblo cerca practicando, tirando balas. Así que por eso se oye así. Según niñas se siente polvo. Huele. Huele polvo de tantas que están echando. Yo no huele nada de verdad. Allá se ve todo el jardín. Es muy grande el jardín. Súper grande mi hija. Estamos caminando como piedritas. Esa arenita. Ahora ahí está. Una de canales. Mira. Ahí está. Oh my God. Es el periodo. Creo que ahí tenía una. Hay lanchitas allá. Mira. Y hay fuentes. Muchas cosas allá. Así que ahorita vamos a ir a explorar ahí abajo. Mira. Y el castillo y todo. Y les grabamos ahí adentro. Aquí vamos bajando. Que hay una fuente grandota. Mira. Bajamos estas escaleras. Y ahora vamos por acá. Bajando y bajando. Porque nada más tenemos 40 minutos. Bueno. Menos de 40 minutos. Para tratar de ver lo más posible. Vamos a bajar estas escaleras. Muchísimo. 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 Porque este era el jardín. Que quiso el rey. Que le hicieran. Y aquí bajaba. Todos los cabalos. Así que tenía que estar. Súper. Súper bonito. Y así. a mí se ve muy feo ¡Vamos a correr detrás de ti! ¡No hemos corrido hoy! ¡Sí! Ocupas como muchísimo tiempo para poder ver todo esto, como muchísimo ¡Guau! Yo quería ver el pasadizo ese, no sé si era por acá o por acá Sí, pero también quería pasar por acá porque por acá se ve padre Que era por la alfombra, o sea que llegaban por la alfombra y no sé si se apunta por aquí ¡Súper bonito! Ah mira, aquí hay un restaurante ¡Gracias! 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 Sí, sí Sí, no, es que está de loco Sí, ocupas muchísimo tiempo para poder hacer todo, si no no ves nada Sí, parece Sí, parece Ahí, dices tú, o sea, ahorita llego ¡Ah! Acá no se ve que, yo ni sabía que había todo esto de acá, no se veía No sé cómo se Y ahí vamos caminando Y luego cómo huele Y luego cómo huele ¡Ay Dios! ¡Sí! Sí Mira, ahí hay como un lago ¿Qué es padre? No, mira, por aquí salimos de... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sí Sí Por todas... Este sí es un laberinto porque sigue, además, mira Todas las puertas que hay Y van a más, y van a más Si un día venimos de regreso, yo quisiera tener más tiempo para poder ver Oye, ahí está, quién sabe qué Lo vi, eh Allá ha sido estar el mármol rosado Ah, sí, porque... Sí, porque luego nada más nos regresamos A menos del tiempo A menos del tiempo Faltan 10 para las 3 No, nomás ahí ya Ya no está ahí, vamos, ya no estábamos corriendo Sí Voy a marcar, mi mamá, voy a decir que se vaya al baño Porque llega al baño Que nos vemos allá Mira ahí, este lindo A ver, sí Ahí se me pongo Sí, vean Que si son malas Que están, que hay un cuadrito aquí cerca Y ahora nos platican para el terrorismo Oh, si se les caen Y acá nos estamos viendo testar Sí, ya está lejos y nos tenemos que ir para arriba La corrida de hoy ya la hicimos y la vamos a volver a hacer De regreso No, no va a ver, porque se ve muy feo cuando voy corriendo Lo bueno es que vamos en una derechita línea y nada más nos tenemos que regresar No hay pérdida, nada más es el tiempo que tenemos que A ver, ya es lo último Entonces aquí todo es de oro, todo lo que es dorado es oro Vamos a dejar pasar este grupo Después de este grupo, señores, ya podemos pasar Así que ahora mismo estamos en el centro del palacio Y en realidad, en el centro del palacio En el centro del palacio Entonces, la vida empieza cuando el rey se despertará No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, todo lo bueno Sí, todos la enero esta también es muy buena para hablar muy buena muy buena ¡Suscríbete! Estamos a punto de abordar el elevador para subir a la torre y ya estamos aquí esperando y por esas puertas vamos a entrar Sí, 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 sí No se ve tan bien, ahorita porque al menos no puse esto de barato No, se ve la gente en el reflejo, oh no, es la gente de ahí Entonces los que se quedan abajo van a el reflejo No, vamos todos juntos Ya estamos listas ¡Gracias! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ay, no hemos llegado! ¡Gracias, señor! Estamos en el segundo piso. Esta es la vista. Aquí hay los miradores. Estamos en el segundo piso. Esta es la vista. Estamos en el segundo piso. Esta es la vista. Porque hasta arriba son como 350 o algo así metros. Le vamos a caminar todo. Para ver todo, todo, todo de los ángulos. Hay mucha gente. En el segundo piso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hang on! Voy a mostrarles la vista. ¡Gracias! 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 ¡Mira ahí! ¡Qué bonito se ve allá! Ok, estamos esperando a que prenda la torre Así que estamos sentados en el piso ¡Ay, ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ay, ya empezó! ¡Ay, ya empezó! ¡Ay, ya empezó! y prende por cinco minutos las necesitas y luego regresa normal así que nomás les voy a enseñar un minuto de esto super bonito el día 10 ya se acabó bien 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 es que ya está sentiendo ya está sentiendo que ya está sentiendo ahora sí y si ya se siente y ahorita no nos bastamos el elevador sino es que vamos a cerrar ¿se les han preparado los oídos? yo si, a mi si a mi se me estapan mil pasis a mi no todavía no si ahorita estamos en la parte más alta de toda la torre y estamos en rajado celesto y es un caminitito para allá y a ver la vista está haciendo aire son el 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 Ah, sí, porque estábamos en el segundo, este es el primero. Si te quieres bajar las escaleras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.